Nos encontramos en María del Pilar, 3330, Recoleta, estacionamiento para tres vehículos y más. Acá tenemos tres ambientes, acá tenemos un ambiente, segundo ambiente, tercer. Acá tenemos cocina, dos baños, acá tenemos una bodega, una habitación, y esta es otra habitación, que es con dos salas de lavados. Aquí la acompaño.